El colegio está trabajando con el Ministerio de Salud, creando las condiciones propicias para que la autorización sanitaria sea mucho más difundida y nuestros colegas sepan bien a que atenerse cuando solicitan la autorización sanitaria con pautas claras de control porque no existían. Estamos trabajando en generar estas pautas. Espero que dentro de este mes ya tengamos noticias que puedan ser difundidas a la profesión acerca de estas pautas que van a ser manejadas por los Ceremi, pero al mismo tiempo conocidas por nosotros con criterios de aplicación mucho más claros. Los dentistas reciben un título profesional y dentro de nuestra preparación profesional nosotros estamos capacitados para saber exactamente cuáles son las condiciones en que nosotros debemos prestar los servicios. Del mismo modo, somos responsables cuando atendemos en alguna institución, somos responsables de las condiciones de esa institución. Si yo como dentista comienzo a atender en un lugar que no está sanitariamente, en buenas condiciones soy responsable de eso. Los dentistas estamos preparados para saber cuáles son las condiciones en que preparamos nuestro recinto. Los pacientes pueden estar tranquilos si se están atendiendo con un dentista que está certificado.